a la Facultad de Sistemas y pertenezco al Grupo de Investigación GITESI, en el cual tengo un proyecto de investigación que se llama Cluster Virtualizado Implementando Herramientas de Software Libre. En este caso, este proyecto está en curso. Quiere decir que yo les voy a mostrar poco a poco esta investigación como la he venido manejando. Primero que todo, mi información, mi correo, o sea, alguna comunicación. Plantearé unos objetivos, hablaré sobre la tecnología de la virtualización, manejaré sistemas de almacenamiento, herramientas que me permitan la virtualización, también hablaré sobre los conceptos de Cluster, los tipos que hay y al que estoy tratando como tal, que es un Cluster de alta disponibilidad. Demostraré la estructura y su posible configuración. El objetivo general de este proyecto es diseñar e implementar este Cluster de alta disponibilidad utilizando herramientas de software libre. Los primeros objetivos principales que se establecieron fueron los siguientes. Definimos requerimientos técnicos para crear una arquitectura de red basada en software libre. Diseñamos una infraestructura virtual que generalice la disponibilidad de servicios de red. Se crearon entornos de prueba para el análisis de los servicios de red. Cuando me refiero a que se crearon entornos es que se probaron el funcionamiento de cada uno de esos servicios de cómo nos servían o de una u otra forma nos podían servir para la implementación de este tipo de Cluster. Bueno, esta es la palabra clave, que es virtualización. Es a esto que se ha enfocado el proyecto, a virtualización. ¿Por qué? Porque es una de las tecnologías que ya ha venido desde décadas y implementada por empresas como Intel, AMD, que no la han entregado en nuestras manos. Las máquinas actualmente que traen procesadores Intel o AMD traen implementada esta tecnología. Solamente hay que buscar el anfitrión que nos va a permitir crear esas máquinas virtuales y así atraer cada uno de los recursos que tiene nuestra máquina física. Y así aprovecharlos al 100%. Como tal, nosotros no aprovechamos en sí esos recursos que tienen las máquinas. Nosotros solamente tenemos un sistema operativo. Solamente utilizamos un 10% de él. ¿Qué queremos nosotros? Aprovechar al máximo esos recursos que no se están utilizando. Por eso se utiliza un hipervisor, que lo que hace es atraer cada una de esas características físicas y tenerlas en una capa subadjacente a partir de la que ya se tiene. Y así poder tener varios sistemas. Ejemplo, podemos tener Solaris, Windows, Rehat, Nerveced. Son sistemas que no necesariamente debemos tenerlos por la parte de máquinas físicas, sino aprovechar este tipo de tecnologías y tenerlos, ser más flexibles, manejarlos de una forma más conjunta y probar sus características. La importancia de la virtualización. Es fácil la administración, la flexibilidad, como lo había comentado, los ambientes de desarrollo y test, se pueden, bueno, para los desarrolladores, es muy buena porque mediante la virtualización podemos implementar sistemas, hacer entornos de pruebas, de test, dependiendo del objetivo que se tenga. La alta disponibilidad, la estabilidad y los costos. Cuando me refiero a costos es que si queremos implementar algún servicio, queremos desarrollar cualquier aplicación, no necesariamente debemos tener otro equipo, sino aprovechar este tipo de tecnologías y crear nuestro proyecto que nos servirá de mucho apoyo al momento de definirlo. Aquí voy a mostrar de por qué se utiliza Linux. Primero, al momento de virtualizar se puede utilizar Zen. Zen es un hipervisor que se agrega al kernel del sistema y así aprovechar el KVM que es el que nos permite crear máquinas virtuales en sistemas Linux. El término de alta disponibilidad, evita la compra de terceros, que son los softwares privados. Y a qué me refiero con softwares privados, son aquellos softwares que también nos prestan los servicios, pero económicamente tienen desventajas porque no todos tenemos la capacidad de comprar esos tipos de softwares. Y así podríamos aprovechar de una forma u otra las ventajas que nos da Linux. Bueno, una característica importante, la migración en vivo. Cuando estamos hablando de equipos, en este caso tenemos dos máquinas virtuales, nosotros podemos migrar en caliente, me refiero que en vivo archivos, máquinas, bueno, muchas cosas, los recursos que queremos utilizar o que queremos tener en otra segunda máquina, o en un tercero. El término importante es este, la alta disponibilidad. ¿A qué me refiero con alta disponibilidad? Si tenemos varias máquinas dedicadas a un servicio, queremos que nuestro cliente se sienta satisfecho con nuestro servicio. Entonces, ¿qué se quiere? Que cuando el cliente entre al sistema o a mirar su servicio, no diga, no, se cayó el sistema. No queremos eso. Queremos que el cliente siempre diga, qué bien, qué sistema funciona, no me quejo de él. Están las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Entonces, ¿qué se hace con esto? Se crean máquinas iguales que se dedican al mismo servicio y mediante software de desincronización, que más adelante se les explicaré, haga que siempre esos servicios estén disponibles. Algunos sistemas de almacenamiento que posiblemente se podrían utilizar a la implementación. Bueno, existen los sistemas de almacenamiento RAI, que es una réplica o un conjunto de discos que trabajan en forma conjunta y se replican o se distribuyen la información entre ellos mismos. El NFS, es un sistema de ficheros que se trabaja en vía de red, donde ustedes pueden crear y administrar volumen lógico y compartir ficheros en red. El DRBD, este tipo de sistema de almacenamiento, lo tengo en mente porque es uno de los sistemas de almacenamiento que más se acerca a la alta disponibilidad. ¿A qué me refiero con este? Estos se instalan en el kernel del sistema de la máquina virtual, o de la máquina que tengamos. La única desventaja que tiene es que no se administra en sistemas de red, como NFS. Pero sí tiene un gran parecido con lo que son los RAID. Porque se administra en cada una de las máquinas. Lo que quiero decir es que la misma información que hace una máquina debe estar en la otra. Para así presentar la disponibilidad, cuando el usuario ingresa al servicio, debe siempre estar disponible su información o lo que tenga, o cualquier cosa. Herramientas de virtualización. Especialmente estoy usando una herramienta que me permite crear de modo gráfico y aprovechar las características de mi equipo para crear máquinas. En este caso estoy utilizando BitManager. BitManager me hace una conexión con el hipervisor ZEN, que es especialmente el que estoy usando para la creación de máquinas virtuales, y es el que está corriendo en modo ativo desde la máquina anfitrión, que es CentOS. Como pueden apreciar en la máquina, hay un localhost que está conectado con ZEN. ZEN es el kernel que está corriendo nativamente desde la máquina. Y automáticamente crea un dominio. Es aquel que me redistribuye o me administra los recursos de mi máquina, que son memoria, procesador, almacenamiento. Entonces, me permite crear de forma gráfica, coger mis características, preparar mis máquinas, y así poderlas ejecutar. En este caso, estoy ejecutando dos CentOS, igual al que está instalado nativamente. ¿Qué quiero con estos CentOS virtuales? Quiero que configura un servicio Apache, que es el que se va a presentar al usuario final. ¿Qué quiero con esto? Que con el usuario cuando entre, si se presenta una falla en los equipos, quiero que se presente la disponibilidad de servicio. Que si se cae una máquina, se apaga, automáticamente el software que les dije que administra la sincronización se llama HeartBit. El HeartBit lo que hace es sincronizar cada una de las máquinas, el corazón o los latidos de cada una de las máquinas, y le permite avisar, enviar un mensaje en unos segundos, y decirle a la segunda máquina que tiene un estado pasivo, partiendo de que si la máquina principal, o la que está en activo, o la que está consultando el cliente, si se cayó por algún motivo, avisarle a la segunda máquina, para que cambie su estado mientras se recupera la principal. El término clúster. El clúster como tal, es un conjunto de nodos, que trabajan en conjunto, para salvar algún servicio, o implementarse en alguna aplicación, y que esté apuntando a algún servicio como tal, que se le esté presentando a un cliente. Entonces, hay clúster de alta disponibilidad. Cuando me refiero a clúster de alta disponibilidad, es un clúster que está dedicado a cualquier tipo de aplicaciones o servicios, que siempre esté disponible, que nunca presente errores, que siempre avise de seguridad, todo. El clúster de alta disponibilidad también tiene una gran ventaja, que si una máquina se cae o pasa algo, automáticamente, como les comenté, el corazón de la máquina le cambia el estado a la otra, para que pueda ser usada. Entonces, yo puedo manipular esa máquina, mejorarla, actualizarla, y volverla a agregar normalmente al clúster, y que pueda volver a funcionar. El clúster de alto rendimiento. Este clúster es muy usado en grandes empresas, que se dedican al pronóstico de tiempo, a renderizaciones, simulaciones. ¿A qué me refiero con esto? Que deben tener un buen voltaje de computación. Deben tener muy, muy, muy buenas características. El clúster de balanceo de carga. Tiene una... Se parece un poco de alta disponibilidad. Solo que aquí, los nodos comparten toda la información, y siempre se están enviando las solicitudes a las peticiones, que se le estén haciendo al clúster. De lo que le hablaba, del heartbeat. Él es una solución de software, que me permite interactuar con las dos máquinas, y así de esta forma, tenerlas en comunicación, por posibles fallos. Y así de esta forma, yo siempre presto una disponibilidad. Como pueden ver en el esquema, tengo dos máquinas, posiblemente puedan ser virtuales o físicas, pero en este caso son virtuales. Tienen una dirección IP normal, tienen ambas. Lo que se quiere es que estén en el mismo rango. Tanto la nativa como las virtuales deben estar en el mismo rango, y el heartbeat. El heartbeat, si colocamos un ejemplo, en este caso, que estemos manejando un sistema Apache, y queremos mostrarlo en nuestra página. El heartbeat debe tener la misma IP del puerto de escucha de nuestro Apache. Para cuando una máquina falle o alguna cosa, el heartbeat escoja la máquina que esté pasiva y la active. Y así se presenta la disponibilidad de servicio. Más adelante les explicaré cómo se puede hacer ese tipo de configuración. Bueno, para configurar el heartbeat debemos tener ciertos requisitos. Principalmente debemos tener, bueno, para hacerlo más fácil, asignarle nombres a nuestras máquinas. También asignar direcciones estáticas, como les comenté, a nuestras máquinas virtuales y tanto al anfitrior también. Bien, el heartbeat debe tener, se debe configurar de una forma que se las voy a mostrar. Bueno, el heartbeat está compuesto por esos tres archivos. Primero que todo, maneja la seguridad, que son ArchCase, y la alta disponibilidad, que es ese archivo, que es ha.cf, y los recursos que va a utilizar. Configuración. Al momento de ustedes descargar el paquete de Herbic con los repositorios Jun, él genera un directorio que es gtc.hat.d. Ahí vamos a almacenar lo que es el demonio como tal de Herbic para poderlo iniciar. Entonces, Herbic cuando se descarga nos agrega esa ruta. Ahí se encuentran los ejemplos. ¿Qué queremos? Copiar esos ejemplos que es donde están los archivos de configuración del mismo y agregarlos a nuestro demonio para poder así ejecutarlos más adelante. Ahí copiamos lo que son las llaves, copiamos el archivo de configuración y copiamos sus recursos. Primero, cuando se vayan a configurar las llaves. Aquí se definen distintos algoritmos de encriptación. Esto es para la sincronización y la seguridad entre las máquinas. Se está manejando el tipo de encriptación SH1 y la contraseña es TES alta disponibilidad. La configuración de Herbic. Como les había dicho, en este archivo el alta disponibilidad punto CF es que se van a configurar las directivas el cual va a administrar Herbic y es la que nos va a permitir que nuestro servicio siempre esté disponible. En este caso, Apache. Estas son las directivas que les estoy comentando. Primero, debemos tener un directorio el tiempo en que se comunican las máquinas que es el Keeper Light que es cada dos segundos el tiempo de muerte de los equipos que es de 30 segundos. Ah, perdón. Continúo. De 120 segundos si cae vuelve a iniciar. ¿Qué pasa? Vuelve a iniciar. El puerto UDP que está manejando de 694 y una parte muy importante los nombres de los nodos. Deben ser igual a como se les colocó a las máquinas. Deben ser igual, igual. Para que pueda ver la comunicación. Por último, la configuración de Gepi, los recursos. Aquí es donde vamos a definir la dirección que nos va a permitir que Gepi siempre escoja a qué máquina. ¿Cuál es la máquina que nos va o la que va a pasar de pasivo a activo y es la que va a presentar la disponibilidad? En este caso, esa dirección que se va a colocar ahí es la misma del puerto de escucha que va a tener nuestro Apache. Al momento de configurar el archivo de configuración de nuestro Apache, esa misma IP va a ser la misma de Harbit. Bueno, si tenemos dos máquinas, yo coloqué que como deben ser iguales, deben ser clonadas, yo solamente debo trabajarle en un primer nodo y hacer una copia y la envío por SSH y que quede igual en el otro directorio del segundo nodo. Pero si no se sienten muy confiados de lo que pueden hacer, hagan los mismos pasos en ambos nodos para así evitar posibles errores. La configuración del Apache. A esto me refería. Solamente tenemos que agregar una sola línea que es la escucha por donde va a ejecutar el puerto 80 que es el web y la IP que va a tener que es relativamente la que tiene Harbit. Igual se configura en nodos igual porque son clones. En conclusión, bueno, aquí a lo que me refiero es, bueno, manejar software libre, implementar el hipervisor Zen que me permite crear máquinas virtuales. Es muy fácil, solamente hay que descargar el repositorio, modificar un group donde debemos confirmar si existe nuestro kernel y así poderlo ejecutar porque sin el servicio Zen o el demonio de Zen no podremos utilizar el KM que es crear máquinas virtuales. Se presentarán muchos errores. Sí, a mí se presentaron muchos errores al momento de implementarlo. Zen no trae soporte para Cento 6 por si quieren hacer posibles pruebas. Zen solamente es soportado en Cento 5. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que al momento de implementar Cento 5 en algunos de estos equipos de ahora como los Intel Core 3 y 5 presentar problemas en cuanto al servidor X que son gráficos. No les va a mostrar que en el DC no va a mostrar el sistema de gráficos sino que deben trabajarlo de forma mínima por consola. ¿Qué otro problema presenta este tipo de hipervisor? Bueno, solamente ese. Pueden implementarlo de esa forma. Ya les dije qué posibles errores pueden presentarles al momento de implementarlo en arquitectura Intel Core i3 o Core i5 y que Cento 6 no soporta Zen porque investigué que solamente hubo soporte hasta la última versión de Cento 5.8. Aquí la ventaja de usar software libre porque lo utilicé en mi proyecto bueno, lo utilicé en sí con un factor innovador de esta forma que nosotros para obtener varios servicios de red no necesariamente debemos tener varias máquinas físicas podemos aprovechar los recursos de una sola máquina que tenga sumamente características bien altas y así crear cada una de esas máquinas virtualmente y a cada máquina virtual colocar su servicio y así tener disponibilidad de servicios siempre es estable y no siempre andar con el problema se cayó el sistema se cayó el sistema se cayó el sistema Ahí coloco unas posibles biografías donde se obtuvo la información para la creación de este proyecto que todavía sigue en curso no está terminado actualmente estoy por la manipulación de heartbeat necesito tener la comunicación de heartbeat y para tener la comunicación de heartbeat el servicio que esté utilizando en este caso el Apache debe estar ejecutado aquí hay que configurar DNS donde se deben enjaular y hay que crear o establecer permisos que son de lectura escritura solo de lectura y de todos los permisos que es triple 7 bueno les voy a hacer una breve explicación de cómo funciona el clúster les voy a mostrar aquí tengo una máquina virtual tengo montado un anfitrión Cento 5.7 tengo corriendo el kernel de Zen tengo a Big Manager para la creación de máquinas virtuales y tengo los dos nodos clones gemelos corriendo al mismo tiempo bueno aquí como pueden ver les estoy presentando a Big Manager que es la herramienta como tal que nos permite crear nuestras máquinas virtuales el cual hace una conexión con nuestro Zen que es el que está corriendo nativamente del sistema el kernel como tal tenemos un dominio que es aquel que nos permite administrar las características de nuestras máquinas aquí tenemos nuestra primera máquina que se llama Cento 1 nuestra segunda máquina aquí les voy a mostrar los archivos de configuración que estuve manejando que les comenté lo importante que es el de Harbit donde se configuran las directivas tanto de comunicación entre las máquinas y la comunicación que debe haber cuando se cae una máquina y al momento de subirla la primera localizar la red local la comunicación entre los nodos cada dos segundos el tiempo el tiempo de muerte en qué tiempo lo inicia los puertos WP que utiliza el 694 y esas son cada una de las características que posee el archivo de Harbit bueno tiene mucha 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 información en este caso solamente estoy manejando lo que solamente es la sincronización entre los nodos en este caso solamente quiero que se comunique en ella por medio de Harbit y así poder utilizar la disponibilidad del servicio Apache la configuración del Apache es parecida a lo que le mostré solamente hay que entrar a la ruta del Apache y configurar solamente la directiva listing donde va a escuchar que debería ser la misma IP que le coloque a Harbit que también debemos tener en cuenta que solamente debemos tener una sola interfaz de red debería ser si manejamos la ET0 debe ser la ET0 ¿por qué? porque al momento de tener varias interfaces posiblemente cuando configuramos nuestro DNS pretender resolver las otras direcciones y así no se podría comunicar el Harbit primero ¿qué debemos tener en cuenta? debemos deshabilitar el C-Linux debemos deshabilitar el Firewall el IP-table no nos va a permitir la comunicación entre los nodos enviará muchas políticas de seguridad muchas reglas preguntando que si quiero hacer esto que si no quiero hacer entonces preferiblemente deshabilítenlo y no lo coloquen a iniciar desde el sistema otra cosa otra cosa que les quería aclarar antes de todo esto deben tener en cuenta que si manejan el que les deseen y utilizan el direccionamiento también les puede presentar errores deberían definírselo por ustedes mismos manejen un direccionamiento normal estático tanto para la máquina nativa como para las virtuales ellos se comunicarán y si lo hacen bien posiblemente se pueda comunicar el Herbie pero actualmente yo solamente estoy en la parte de que estoy configurando mis directivas y estoy en la parte de que configurando que mi Herbie escuche por el puerto 80 y la IP que le estoy colocando entonces eso es todo una pregunta hola buenas a ver mi pregunta es la siguiente la idea del cluster precisamente es dar redundancia o sea se te cayó un equipo hay un segundo equipo que está cubriéndote listo mi pregunta sería estás en este momento cubriendo la parte a nivel de software listo o sea se te cayó el Apache se te cayó el Linux sí pero no sería aplicable también a la parte de hardware porque listo estás montando la redundancia en dos máquinas virtualizadas que están sobre un mismo equipo y si te falla ese equipo la redundancia se te va ¿has de pronto hecho la experimentación usando este Herbit hacia dos máquinas físicas totalmente independientes? bueno respondiendo a tu pregunta principalmente este proyecto estaba inclinado a lo físico entonces el factor innovador era esto que se manejara de forma virtual lo que se quería era eliminar esas máquinas virtuales y evitar espacio consumo de energía y todo ese tipo de problema y quería mostrarse una forma si tu pregunta es verdad si falla la máquina general o la máquina física donde está cargando las máquinas virtuales posiblemente se podría perder la disponibilidad pero se elimina lo que te estoy diciendo hay muchas máquinas yo no podría tener todo ese poco máquinas las podría solamente utilizar en un solo equipo pero fue un aporte bueno otra pregunta ok gracias gracias Gracias.